Ya sé que soy perfecto, no tengo ni un defecto, no hay crema de belleza que pueda hacerme efecto. Las plantas y las flores y la naturaleza son sólo un marco para realzar mi pureza. Pero una noche de junio la conocí a ella, brillaba, lucía tan bella, me dijo entre sollozos tienes hasta agosto para sacarle esa cosa del rostro. Ese lunar no me deja amar, hace ya varios años lo quiero sacar, pero nunca se deja, se esconde, se queja y se cambia siempre de lugar. Por las mañanas está en mi barbilla, pero por la tarde sube a mi mejilla, quisiera arrancarlo, hacerlo papilla, me tiene hasta la coronilla. Es el lunar no me deja amar.